Ella es una modelo de moda brasileña pero nacida en La Habana, Cuba, 1998. La modelo presentada se llama Rocío Luis, una modelo plus ahí de moda que vive en Brasil, viviendo en Sao Paulo, Brasil, según su información pública. Rocío Luis ha formado parte del desarrollo en la moda talla grande en Brasil, donde la moda plus está muy avanzada y tiene muchas modelos emprendedoras en esta área de la industria. ¿Qué sabemos de Rocío Luis? La modelo tiene 24 años de edad, nacida en 1998 en La Habana, Cuba. Es una modelo educada cuya profesión aún no ha sido publicada, pero convirtiéndose en una mujer bilingüe. Rocío Luis tiene una estatura de 5 pies 7 pulgadas y un peso que se aproxima a las 165 libras. Relación actual En algunas publicaciones de Instagram le hemos visto muy feliz con su pareja, un caballero brasileño que aún no sabemos si tiene relación con su industria o es su pareja actual. La modelo trabaja en la industria de la moda plus hice para mujeres y colabora con diferentes empresas en todo Brasil y también lo hace con marcas internacionales de ropa. En muchas ocasiones Rocío Luis es confundida con su hermana, quien tiene una identidad física muy parecida y que muchas veces personas suelen confundirse. Próximamente estaremos presentando a su otra hermana que también es una modelo de moda plus hice en Brasil. Hablemos de números sobre ingresos que puede estar generando esta hermosa modelo. La modelo puede estar generando entre unos 40.000 a 60.000 dólares por año. Esta información no es exacta, al no tener ningún documento fiscal que compruebe los números, son aproximados que realizamos por medio de redes sociales. Si quieres saber más información sobre esta hermosa modelo de Instagram que trabaja en la moda plus, suscríbete a nuestro canal para tener todas las actualizaciones próximas. ¡Gracias!